¡Necesito ir al baño! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam! ¡Qué haces ahí! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Uf! ¡He podido escapar! ¡Oh! ¡Otro baño! ¡Al fin! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam! ¡Y yo soy sensual! ¡Sí lo eres! ¡Oh! ¿Qué mira toda la gente? ¿Cómo? ¿Es gigante? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam! Seguro que aquí, al menos, podré estar seguro y tranquilo. ¿Qué? ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam! ¡Qué rico! ¡Miam, miam! ¡Niam, ñam! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¿Pero qué hace esto aquí? No entiendo nada. ¡Prrr! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico, ñam, ñam! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, me encanta! ¡No, vamos! ¡Déjame en paz! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Prrr! ¡La policía sensual! ¡Ay, qué rico, ñam, ñam! ¡Aaah! Eh, eh, ¿dónde estoy? ¿Qué es este sitio? ¿Por qué hay tantos inadores? ¡Prrr! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico, ñam, ñam! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico, ñam, ñam! ¡Ay, qué rico! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No tengáis miedo! ¡A por ello! ¡La batalla comienza! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico, ñam, ñam! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico, ñam, ñam! ¡Oh, no! ¡Por ahí viene Opo! ¡Ay, papu, ñam, ñam! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡Apriéndome! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Gracias, papu! ¡Ah, papu! ¡Adiós! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Dale más fuerte! ¡No puedes ganarnos, papu! ¡No puedes! ¡Somos más fuertes que tú! ¡No puedes! ¡Oh, sí! ¡Me han sido! ¡Ay, bestia! ¡Bravo, papu! ¡Gracias! ¡Esto está siendo muy fácil! ¡No, papu, cómete mi rayito! ¡Eso esInstitut! ¡No, papu! ¡Con esto no puedes hacer pelota! ¡Oh, dios! ¡Sómete el rayito, papu! ¡Adiós, papu! ¡No! ¡Venga, papu! ¡Venga, papu que te lo comete! ¡Toma! ¡Ay, qué rico es señor! ¡Deja, madre! ¡Hay que ser suaguis! ¡Papu te lo comete! ¡No, papu, papu, papu! ¡Oh, gracias! ¡De nada! ¿Qué es todo esto? ¡Musica, pájaro, sensualona! ¡Bailero, cico, vestido! ¡Ay, qué rico, papu, que te lo he como todo! ¡Ay, sí, me encanta! ¿Por qué esto, papu? ¡Lo necesitarás! ¿Preparada? ¡Ay, qué se me quedó para un ex fin! ¡Afuera! ¡Sí, no me paso! ¡Ay, qué rico, todo está! ¿Estas bien? ¡Juan! ¡Si es que he vividito ilesensual! ¡El enmascarado! ¡Y que rico Papu! ¡Si el más poderoso! ¡Toma esto Papu! ¡No puedes ganarme Papu! ¡No puedes! ¡Toma! ¡Si no me enmascaro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡He ganado esta vasalla! ¡No por favor dejadme! ¡Hay que irme! ¡Toma Papu! ¡Toma Papu! ¡Voy a poseer tu Papu! ¡Ajajaja! ¡Ahora me siento mucho más poderoso y sensual! ¡Gracias! ¡Ay que te tengo matado! ¡Siente mi poder! ¡Ay que rico todo esta! ¡Ay que rico todo esta! ¡Ay que rico todo esta! ¿Qué te ocurre? ¡Ay que rico Papu! ¡Ay que rico! ¡No! ¡Adiós! 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 ¿Qué es esto? ¡No! No puedes escapar. ¡Eh! ¡Oh si! ¡Dadme duro! ¡Eh! ¡No! ¡Ay! Papu que rico. ¡No! Tranquilo, ya lo tengo Muchas gracias, amigos Genial ¿Qué es eso? Es un rayo para ayudar a nuestros amigos Mira, está de atento, ¿vale? 3, 2, 1 ¡Toma! ¡Ya estoy bien! ¡Y yo también! ¡Bailer, erótico, festivo! ¿Ves? ¡Ah, no puedes escapar! ¡Vámonos! ¡No, ya! ¡Eso no puede hacer que nada! ¡Mejor esto! ¡A la mierda! ¡Vámonos, corred! ¡Salvanos! ¡Qué rico miedo! ¿Qué hacemos ahora? ¡No lo sé! ¡Vámonos, no me encuentras! ¡Abre, abre, abre! ¡¿Qué es eso? ¡Toma, tiroso! ¡Toma! ¡Tranquilo! ¡Toma! ¡Y por qué está la que te... ¡Ya estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre! ¿Qué está ocurriendo? ¡No se mueven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Hemos ganado esta batalla! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ayudar, Papu De nada, Papu Ven conmigo, colega Vámonos de aquí ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos escriben y doblan? ¡Yo no tengo miedo! ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Dios mío, qué grande! ¡Ya no vais a abrir ¡Más daño! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo les ha vencido? ¡Dios mío! ¡Cuánto poder! ¡Es increíble! ¡No es que tengo poder! ¡Es que soy muy sensual! ¡Ja, ja, ja! Un momento, ¿qué hago aquí? ¿Qué son esas cosas? ¿Un hombre con una televisión en la cabeza? ¡No entiendo! ¡Ah! ¿Qué son esas cámaras andantes? ¿Qué llevan ahí? Un momento ¿Es un mini retrete con una cabeza? ¿Con otra televisión? No entiendo nada ¿Por qué pelean entre ellas? No entiendo nada de esto Creo que tengo que escapar de... ¡Ay, papu! ¡Es hora de disfrutar! ¡No, por favor! ¡No! ¡Aaah! ¡Todo está lenta! ¡Preparaos! Porque... ¡Ahí viene! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam! ¡Qué es esto! ¡Haz nos vamos! ¡Aaah! 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 ¡Ya no causaréis más daño! ¡Has podido con ellos, pero no podrás conmigo, papu! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, sí, dámelo todo! ¡Vamos a luchar! ¡Ay, qué rico! ¡Ooooh! ¡Ah, sí, dame más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Luna-aah! ¡Ay, que me extinto! Otro meglio. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico mashup! ¡Lo meten unaeee a alacal! Es hora de uso... ¡Mi alma secreta! ¡Toma éstoo THIS! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Qué calorcito! en el caballo ¡Hola! ¿eh? ¡Al fin te encuentro encima! preparado para luchar ¿Cameraman? ¿Eres tú? ¡Es hora de enfrentarnos! ¿Que que está ocurriendo? ¡No puedes ver! No ¡Cota! ¡Ush! ¡No puedes fingerme! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No dije más! ¡No puedes discutir! ¡No! ¿Ahora qué? ¡Toma! ¡No huyas! ¡Siempre! 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 ¿Eh? ¿A dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¡No me gusta esto! ¡No! ¡Aaaaaaaaa bathtubno! ¡Halvarde, quiero! ¡ millegando de navas! ¡Jajaja! ¡Béjale! ¡Aak! ¡Vamos a por ellos! Esa televisión vuela con un pájaro Uff... ¡Donde estás? ¡NOO!!! ¡ÓMETELA, TÚ! ¡JAJAJAJAJAJAJAJAA! ¡Bien Desktopo! ¡Bien Blake BoeDBPe!!! ¡ пр generosity! ¡Ay qué rico...! Enfrentate a mi mano ¡Ahhh! Dis Infantica ¡Ah, sí! ¡Dame eso! Me duele, pero zai Ya no harás ningún daño ¡Tiviman nos ha salvado! ¡Bien! ¡Somos libres! ¡Ají! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos, Tibiman! ¡Sígueme! ¿Por qué está todo esto destruido? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hola, hola, hola, Tibi Man! ¡Cómetela toda, toda mi rellita! ¡No puedes hacerme nada! ¡Toda! ¡No! ¡Dios, qué calentita! ¡Ay, qué rico! ¡Ya no hace más daño! ¿Qué? ¿Es una trampa? ¡No! ¡Toda! ¡Y vestido! ¡Toda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te pones, Tibi Man! ¡Ella! ¡Reficarón, Tibi Man! ¡Soma, Tibi Man! ¡Sufre, lógicamente, Papu! ¡Sufre! ¡Hora de tener tu poder, Tibi Man! ¿Dónde está? ¡Buscándole! ¡Y toda la pena, Papu, cometerá toda la luz! ¡No, no! Un momento. ¿Quién eres tú? ¿Cómo? ¿Ahora puedes volar? ¡No, no! ¿Cómo están en todas partes? ¿Qué podemos hacer? ¡Tranquilos! ¡Yo me enfrentaré a ellos! ¡Ah, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Abra, no! ¡Abra, no! ¡Uno! ¡Abra, no! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma! 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 ¡Ya está, Papu! ¡Genial! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, si, Pablo! ¡No te doy un buen pedido! ¡No, no, no, no! ¡Solo quiero ser tu amigo! ¡Dame, amor! ¡Oh, no, no te quiero! ¡No! ¡Naruta es mejor que Dragon Ball! ¡Oh, no! ¡Era broma, Papu! ¡Quiero un besito, Papu! ¡Dame un besito! ¡Oh, sí! ¡Qué rico besito! ¿Es posible vencerles? ¡Son demasiado fuertes! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, ya está el pájaro! ¡Ay, qué rico! ¡Hemos perdido, Papu! ¡Oh, estamos perdidos! ¡Ah, ja, ja! ¡Ven, que te lo corto todo! ¡Holi! ¡Ah, ja, ja! ¡Troco todo, Papu! ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Deja de hacer daño a los más débiles! ¡Enfréntate a alguien de tu tamaño! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué calentito, Papu! ¡Me duele, pero me excita! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Epa! ¡Ya viene! ¡Tranquilo, mi querido! ¡Ven conmigo! ¿Eh? ¿A dónde me llevas? ¿Dónde estoy? ¡Ahora estás a salvo! ¡Adiós! ¿Dónde estoy? ¿Qué... ¿Qué es este sitio? ¡Ja, ja, ja! ¡No entiendo nada! ¡Tengo miedo! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es este sitio? ¿Qué ocurre? ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo que escapar como sea! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No puedes escapar Papu! ¡Han llegado a los esqu hacехor! ¡Maldita! ¡Maldita!! ¡Ay qué rico! ¡Ay ja! ¡Tengo que escapar! ¡Solar! ¡Ay, sí, qué rico! ¿Drssen que sí que fuckin? ¡No puedes escapar Papu! ¡No puedes escapar! ¡Ay qué rico! ¡Sí, matemos Papus! ¡Ahí! ¡Qué gracioso! ¡ апostondidos! ¡No, no, no! ¡Comete el rayito papu! ¡Comete el agua! ¡Qué saco, ese puño toque, papu! ¡Me caí está! ¡Papu, comete el agua! ¡Ah sí, vencedor�ita, papu! ¡Toma pollito sensual, papu! ¡Papu, papu! ¡Edí, me quedó, no, vamos! ¡Esto llero! ¡Aaah, que rico que caro chivo! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Mira cómo huele, Papu! Gracias por salvarnos Ha sido un placer ayudaros Y ahora creo que me voy de aquí Y allí va un verdadero héroe Además de sensual y poderoso ¡Hora de impartir! ¡Hola, papi! ¡Ay, qué ricos! ¡No vais a llenar nunca! ¡No! ¡Escupido! ¡Ya quiero cometerlo a todos! ¡Ay, qué ricos! ¡No, no, no! ¡Qué ricos! ¡No, no, no! ¡Y si eres pásaro! ¡Toma, toma! ¡No, no! ¿Me acabó de estarme, papi? ¡No! ¡Ya lo puedo ver, tu sensualidad! ¡No, por favor! ¡Ya no harás más daño! ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós, papu! Y ahora te lo dejo a ti, papu ¡Vale, jefe! ¡Yo me encargo de ellos! ¡Oh, venido! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Nham, nham! ¡Ay, nada que hacer! ¡Estamos perdidos! ¡Ah, jajaja! ¡Ven, papu, que te lo pago todo! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, papu! ¡Ven, que te lo pago todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, tranquilo! ¡Hemos venido a ayudarte! ¡Ay, qué rico, papu! 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 ¡Gracias! ¡Me habéis salvado! ¡Jejeje! ¡De nada, papu! ¡Ya no hay nada que temer! ¿Verdad? ¡O sea, de verdad! ¡Está todo bien! ¡¿Qué? ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Hora de sacar la basura! ¡O sea, de verdad! ¡Voy a conectarle el arma secreta! ¡Ah, ay, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, qué rico, papu! ¡Eh, qué rico, papu! ¡Ah! ¡Es un arma muy sensual! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oye, no puedes ver eso! ¡Eh, vale, papu! ¡Perdona! ¡Ah, jajame, papu! ¡Qué rico! ¡Toma! ¡No puedes hacer nada, eh, guapo! ¡Toma! ¡Adiós! 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 ¡Mi pájaro! ¡Adiós! ¡Bien hecho! ¡De nada, papu! ¡Eh! ¡Ah! ¿Eh? ¿Quién ha hecho eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Ya he llegado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué lucencita! ¡Qué cabrecito! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ya! ¡Estáis a salvo! ¡Buen trabajo, jefa! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenéis nada que temer! ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¡Me he enamorado! ¡Quiero que salme castigo! ¡Dios! ¡Dónde está! ¡Ja, ja, ja! ¡Le han roto el corazón eróticamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Hola! ¿A dónde vamos? Tranquilo, papu. Con este arma secreta nadie podrá ganarnos. ¡Ay, qué rico, papu! ¡Cómetelo todo el fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¡Somos invencible! ¡Chuá! ¡No podéis ganar, papu! ¡Somos muy fuertes! ¡Losotras! 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 ¡Nadie puede ganar al esquí de pájaro! ¡No voy a ganarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejádmelo a mí! ¡Vaya, menudo a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Nadie puede ganarme a mí, papu! ¡Sí podrás ganarlo! ¡Ah! ¡Nadie puede ganarme! ¡Déjame ser papu! ¡Ah! ¡Toma! Hemos ganado, pero hemos perdido a un amigo. No te preocupes. ¡Vengaremos su muerte! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ GRT! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡E�!!! ¡Ey, toma! Bueno, parece que ya no hay ningún peligro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Un momento. ¿Qué significa esto? ¡Oh, no! Eso no está bien. Lo siento mucho, papu, pero te quedas solo… ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Ven, en un momento! ¿Dónde vas? ¡Corred! ¡Ya vienes! ¡Escapad! ¡No, no! ¡Es hora de crear el caos! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Ven! ¡Escapad! ¡Es demasiado fuerte! ¡No podemos ganar! ¡Nadie puede detenerme! ¡No hay nada que hacer! ¡Estamos perdidos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Me duele, pero me excita! Creo, creo que estoy mejor, así que... ¡Me voy de aquí! ¡Os quedáis solos, mampus! ¡Adiós! O sea, de verdad, ¡hola! Bueno, parece que estamos bien, ¿eh? ¡Oh, vaya! ¡Eres tú! ¡Ven aquí a darme mucho amor! ¡Me encanta que os hayáis encontrado un huevo! ¡Pero sabéis una cosa! ¡Sólo tiene que viererme a mí! ¡No destruirás nuestro amor! ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Menuda batalla, Dios! ¡Eh! ¡Fuego! ¡Ah, socorro! ¡Me quemo, Dios! ¡Me duele, pero me excita! ¡Eh, muerto! ¿Qué tal estáis? ¿Qué haces aquí? ¡Ven, Papu, que te lo hago todo así! ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Yam, yam! ¡Ven, Papu! ¡Ay, Dios mío! ¡La lucecita, qué rica! ¡Ya está! ¡Ven! ¡Oh, no! ¡Vamos, Papu! ¡Ve a salvarla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquil, amor mío! ¡Tu hombre capasensual va a salvarte! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ah, ja, ja! ¡Oh, qué calentito! ¡Ah, aaah! ¡Ah! ¡Ha sobrevivido! ¡A pesar de haber arriesgado a tu pájaro, me has salvado! ¡Muchas gracias! ¡Claro, amor mío! ¡Por ti arriesgaría mi vida! ¡Ah! ¡Mil veces más! ¡Eres muy amable, aunque me das mucho miedo que alguien me ayude! ¡Soy el titán más poderoso! ¡Nada ni nadie puede detenerme! ¡Toma! 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 ¡Al fin has llegado! Dices que eres el titán más poderoso, pero no es así. ¿Eso qué eres, eh? ¡Toma! 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 ¡La vas a poder ganar! ¡Cómete esto! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡No puedo detenerme! ¡No! ¡Ay, papu, qué rico! ¡Papu, cómete el rayito sexual! ¡Papu, cómete el asalto! ¡No, no, no! ¡Es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad! ¡Vas a comerte la torre! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No puedes ganar! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Papu, cómete el rayito! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Y ahora te toca! ¡Sí! ¡Mio, menuda batalla! ¡No! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡¿Tú haces?! ¡Ay, vichita pásara! ¡¿Esto es todo?! ¡¿Esto es todo?! ¡Mio, mio, mio, mio! ¡No, mio, mio! ¡No, mio, mio! ¡No, mio! ¡Ay, papu, te lo hemos matado! ¡¿Esto qué es?! ¡Ahora! ¡¿Cómo es esto?! ¡Nadie puede ganarme! ¡No, no! ¡Vamos a ganarme! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Cúripe! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Toma eso! ¡Vamos a ganar! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ya está arreglado! Y... ... ¡Y tú, ven conmigo! ¡No, amor mío, ayúdame! ¡Ah! Y eso fuera Ya no le haréis más ¡Caño! ¿Qué ha ocurrido? No recuerdo nada ¿Qué he hecho? ¿Todo esto lo he hecho yo? Perdonadme No quería haceros daño Creo que mejor me voy ¡Adiós! Bien hecho Mientras sigamos unidos ¡Nunca podrán ganar! ¡Vamos papus! ¡Ganemos a los Skibity Toilets!